Aquí el título es... ¿Cuál? El Factor Lali. Ah. Porque Lali debutó en España con Factor X, un reality que también la rompe allá. Así como Pampita está de jurado en un programa de Uruguay, en un programa de cantantes, en Montevideo, bueno, ustedes saben que Lali tiene una carrera paralela a la Argentina, ya mundial, ya globalizada, muy fuerte en España, con series, con streaming y también con programas donde cada vez que va rompe el rating. A ver, fotos actuales de Lali en España, bien morochona nuevamente, bien morena, hermosa. Ahora estaba en Argentina, va y viene, porque está grabando allá. Estuvo con Sabina, divina, y estuvo en la casa de Joaquín. Qué lujo, la verdad, qué envidia. Un encuentro precioso. ¿Quién pudiera? Yo también pagaría. Vamos juntos. Vamos. Lo vamos. Pero que no cante mejor, que no cante. Que no cante. Ahora es demasiado tarde, princesa. Qué lindo. Búscate otro pelo que te da de princesa. Qué lindo, Sabina. ¿Vos sabés que estuvo en este chat? Te lo cuento, porque estuvo en este canal, que no sé si no era este estudio exactamente. No, en Causa Común. Yo tengo fotos con Sabina en su momento. Ay, qué suerte. Vino invitado porque estaba en la Argentina haciendo su gira y tuve ese lujazo. Me acordé porque creo que fue en el que... Bueno, estuvo con Sabina. Ella está haciendo Factor X, que es este reality que vamos a mostrar a continuación. Querida Lucía. Aquí divina. No, aparte de ella es fashionista absoluta, una bomba total. Y vamos a ver su participación en este reality. Acción. Hola, somos el jurado de Factor X. Y estamos muy ansiosos por descubrir su talento. Esa X que lo explica todo. Cuidado porque ya llega. Factor X. Ahí está, segunda parte. Lali en Factor X. Un poquito más, dale. Yo cuando escucho gente cantar como ustedes, digo... ¿Por qué no fui abogada yo, no? Yo estoy muy conmovida. Me cuesta mucho decirte algo. Sí. Perdón. Vos no sabés el valor que tiene que vos estés acá hoy. Sí. Porque del otro lado hay mucha gente que no pudo nunca hablar o no sabe cantar y no encuentra el medio para decir. Y vos lo hiciste y eso te transforma en un ejemplo y usaste el canal más bello que puede existir, que es la música. Yo te agradezco un montón que estés acá hoy, personalmente, y por toda la gente que está del otro lado. Y todo lo que podía sentir escuchando cantar a alguien tan talentoso como vos. ¡Qué bonito! Yo vengo desde Argentina y no me pienso volver a mi país sin haber encontrado el Factor X. Hasta Lali siempre carismática, siempre divina, siempre viva, siempre cercana al mismo tiempo, siempre popular. Y también en mi paso por la Argentina, ayer en el Bafisi, esta nota que nos dio para socios del espectáculo. Hablando de todo, del Lali depósito, de la cancelación, de las redes, de su reclamo, de cómo vive la vida hoy, Lali Esposa. Como ella quiere hoy. Lali, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta por mi amiga Cande. La viniste a compañera en este momento tan especial. Escuchame, no todos los amigos, todos los días se estrenan una peli. Y además sos parte también de la familia, pero compartieron una vida junta. Yo soy prima hermana, esto es así, somos familia, recontra familia. Y aparte vos venís trabajando también muy de chica. ¿Cómo lo viviste todo eso? Trabajar de chica, hoy en día son familia con ella. Bueno, me llevo de toda esa primera etapa rara porque uno es muy chiquito como para ser consciente. Nuestra experiencia fue feliz. Aprendí la profesión en un lugar tan especial como el universo de Cris, que es duro, que uno es un niño y hay que aprender a laburarse, labura muchísimo. Y aparte en esas épocas los niños laburábamos un montón de horas. Por eso celebro cada cosa que cambia con el tiempo para que los niños estén más contenidos. Pero bueno, justo en lo personal fue una linda experiencia que repetiría por lo lindo que fue todo lo que recuerdo. ¿Y hoy en día qué proyecto se viene? Música full. Estoy haciendo un disco nuevo, en pleno proceso creativo de ese disco, tomándome el tiempo de hacerlo, sin presiones, cosa que me parece importante. Estoy lleno y veniendo mucho a España por un programa que estoy haciendo de música allá que se llama Factor X, que también me tiene recontenta. Amo esos formatos, la paso re bien haciéndolos y haciendo música un poco allá y un poco acá. Y unos proyectitos que tengo así para presentar más adelante en el año. Hoy en día, con todas las cosas que te estuvieron sucediendo, de que venían y te decían el famoso Lali Depósito, ¿cómo lo viviste vos? Mira, yo emotivamente no lo siento tan personal. Creo que lo que está pasando nos pasa a todos. Si alguien me ataca a mí, o si el presidente me ataca a mí, no me está atacando a mí. Está atacando toda una ideología y toda una forma. Yo soy una persona creo muy respetuosa. Eso no va a cambiar. Nunca me voy a subir al tren de la falta de respeto y el maltrato. Yo soy una privilegiada porque a diferencia de lo que a lo mejor cree el presidente, yo laburo de un montón de cosas y de comer no me falta gracias a la vida y a mí, que trabajo mucho. Hay un montón de artistas que no tienen mi realidad, que necesitan trabajar muchísimo en series o en lo que sea que haya de producciones. Y es un momento crítico en ese sentido. Un beso grande para Lari. Siempre con vos. Siempre Lari con vos.